Hola chicos, venimos a Sara en Tito Cresión. Podemos hacer un móvil de cartón, así que comenzamos. Los materiales para hacerlos son unos cartones, pegamento de cola blanca, unos pincelos, tijeras, pintura y por último un lápiz. Como veis, he hecho estos móviles, este que es el iPhone XS o M, no me acuerdo. Y este pues que es un iPhone XS. Y bueno, pues en este caso de hoy vamos a hacer un iPhone XS. Vamos a empezar con el cartón. Vamos a utilizar este cartón aquí y vamos a hacer el mismo plazo de este que ya os dejaré en la descripción, como cuando mire el plazo. Empezamos. Mirad chicos, este sería la marca de cómo sería el iPhone XS. Así que haremos esta marca. Sin muchas más, lo recortaremos y lo probaremos. Mirad chicos, así está recortado. Y ahora vamos a pegarlo en el cartón y vamos a recortarlo dos veces más. Vamos a utilizar el regamento de cola blanca y lo vamos a empezar. Para espartirlo utilizaré esto, que como veis ya lo he hecho nuevamente. Y lo voy a utilizar para ser el funcionamiento. Y ahora os partí por todas las partes. Ahora lo pegaremos en el cartón. Apretamos bien y esperamos hasta que el pegamento se seque. Como veis ya se ha secado y ahora lo vamos a recortar. Ahora, después de pegarlo, ahora voy a apretar bien por si acaso el pegamento, alguna parte se quedó así. Entonces ahora lo apretamos bien para que el pegamento se pegue mejor. Ya pegó la otra parte y ahora lo que falta es recortarlo y empezar con la pintura. Le he puesto tres capas de cartón porque este cartón es como muy fino y entonces así aprovechamos y... Mirad cómo es fino. Ahora vamos a empezar con la pintura. En este caso yo usaré esta azul y esta negra. ¿Para qué servirá la negra? La negra la utilizaremos para hacer la manzana y también los circulitos de esto. Y la azul pues será como el fondo de pantalla del móvil y la carcasa. Vamos a empezar con la azul. Voy a empezar pintándola con este pincel gordito por aquí porque así es más rápido y después le daré con la esponja para darle más efecto. Como veis he terminado de pintarlo y pues ahora después de que se seque, porque esto se seca rápido, voy a echarle la siguiente capa y ya veréis cómo va a quedar. Y pues esta parte será la de la manzanita de Ape y la cámara. Ya en este caso, aquí en el centro le voy a poner una de porque este móvil es para mi prima Dara y como ya lo pedí tanto, le voy a hacer como una de en el centro y ya está. Chicos, como veis ya se ha secado. Nada más se ha tardado 5 minutos. Y ahora con este mini pincel voy a hacer la manzana y la cámara la haré con los circulitos del cabello. Ahora le voy a hacer la otra capa de la pintura. Chicos, yo le he puesto la otra capa de color azul y ya he hecho la manzanita. Ahora hay que recortar para hacer la cámara. Bueno chicos, necesitaremos más o menos estos círculos de este tamaño más o menos. Que serían estos tres. Hice el cuadrito de dentro por si acaso, pero bueno, vamos a pintar nada más. Al final los circulitos los hicieron todo el tamaño porque, a ver, eran más grandes y si no cuando los recortaba serían más pequeños. Entonces, los hicimos este cuadrito. Mira chicos, el cuadradito sería más o menos este tamaño. Estos son los dos circulitos de este tamaño. A ver, vamos a hacer. Los vamos a pegar. Vamos, chicos, la cámara me ha quedado así y pues ahora vamos a pegarla aquí en el teléfono. Que, por ejemplo, ya la pondríamos aquí. Y pues ya, como se secó, pues vamos a pegarla y vamos a pintarla. Chicos, así queda la cámara. Y pues ahora vamos a pintar el fondo de color azul. Mirad chicos, ya terminaron de hacer la cámara. Después le haré unos retoques. Y ahora la vamos a pegar en el móvil. Y chicos, mirad como me ha quedado el móvil. A mí me ha encantado porque aquí está la de Dara. Y pues aquí tenemos la pantalla. Y pues para hacer la segunda parte del vídeo que será haciendo esta parte, no os olvidéis de darle a like, me gusta, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.